hola hoy vamos a hablar sobre las oraciones compuestas te puedes estar preguntando por qué las justas puestas tienen un color diferente a la coordinada o la subordinada y el motivo es simple y es que actualmente la reglas considera un tipo de oraciones coordinadas ya que las proposiciones se encuentran en igualdad jerárquica las justas puestas serán aquellas que no tengan nexo y estarán separadas por coma o punto y coma y aquellas que si llevan eso se dividen en disyuntiva con nexos como o un copulativa con nexos como y ni o adversativa pero más sin embargo una vez visto las oraciones coordinadas pasemos a las subordinadas de las que vamos a distinguir tres tipos la adjetiva la sustantiva y las otras construcciones empecemos por la sustantiva son aquellas que se pueden sustituir por un sustantivo por ejemplo me encantó que el niño viniera eso me encantó la función que desempeñe será la que desempeñaría el sustantivo al que sustituye en este caso claramente es el sujeto veamos ahora las subordinadas adjetivas estas son las que se pueden sustituir por un adjetivo encontramos tres tipos las de participio como por ejemplo el trabajo hecho por los niños pequeños me gusta mucho las de gerundio como por ejemplo viajó a besándose con maría y las de relativo que son aquellas las que encontramos un pronombre relativo como por ejemplo que si encontramos también la palabra la que hace referencia ese pronombre claramente será con antecedentes presos por ejemplo el niño que vimos ayer se ha caído pero si por el contrario no será sin antecedentes presos y dentro de estas distinguimos las semilibres cuando podemos intuir cuál es esa palabra por ejemplo el que quiera un coche tiene que trabajar ésta se identifica muy fácil porque siempre son el que la que los que y las libres como por ejemplo nos vemos donde quedamos aquella vez muy bien adicionalmente éstas se habían considerado adverbiales veamos ahora otro tipo de construcciones éstas no son consideradas ni sustantivas ni adjetivas la primera que encontramos son las temporales y éstas son aquellas que indican tiempo la comparativa como su propio nombre indica comparan por ejemplo ya está tan grande como su padre la consecutiva se refiere a la consecuencia de la oración principal por ejemplo he comido tanto que no me puedo mover las condicionales son muy fácil de identificar porque siempre podemos reconstruir la oración como un sí por ejemplo si viene a mi casa no lo pasaremos genial las concesivas son identificables si podemos sustituir la conjunción por aunque por ejemplo aunque ha llovido voy a salir a la calle la pero la construcción no impide que la proposición principal se lleve a cabo la final indica finalidad ven aquí para que te vea mejor la relativa se refiere a aquellas consecuencias lógicas como por ejemplo tenía hambre así que he comido mucho y las causales la causa he comido mucho porque tenía hambre esto sería todo sobre la oración compuesta espero que os haya servido